de internamiento, accedieran a servicios de salud y tuvieran el contacto permitido por la ley con sus familiares en el exterior. Asimismo, se atendieron 159 llamadas de emergencia por medio de los teléfonos de auxilio de la Comisión. Debo reconocer que en el terreno de los centros penitenciales está inacabada la tarea. Cada mañana puede aparecer un escenario distinto al que vimos cuando realizamos nuestras visitas. También se realizaron 35 dictámenes médicos psicológicos conocidos como protocolo de Estambul, ello para determinar la actualización de casos de probables tortuga o tratos crueles inhumanos o degradantes. De ellos, 31 fueron en sentido negativo y solo en cuatro casos se encontraron indicios de esta clase de acciones constitutivas de delito. En el mismo rojo se expidieron 1309 constancias, 1268 sin antecedentes de recomendación y 41 con antecedentes de recomendación. Se realizaron también oficiosamente 10 supervisiones a los centros de reinfección social en el Estado a fin de verificar las condiciones de internamiento en los casos donde los expedientes radicados se relacionaban con las condiciones de tratamiento penitenciario y 11 visitas a los centros municipales de ejecución de sanciones administrativas para observar la aplicación de los protocolos en materia de protección de la salud y la integridad de las personas detenidas por faltas administrativas. En el mismo sentido, se elaboraron 39 dictámenes para determinar la existencia de aplicaciones psicológicas en las personas que presentaron alguna queja o denuncia de hechos violatorios de derechos humanos. De ellos, 18 fueron positivos y 21 negativos. Se expidieron 98 certificados médicos, 30 asistencias a declaraciones de menores, 122 atenciones a pacientes en materia de asistencia psicológica y 9 de carácter psiquiátrico. En el rubro de la asistencia para la búsqueda de personas desaparecidas durante el 2019, se registraron 113 reportes de personas cuyos paraderos ignoran. Entre las visitas de supervisión para atender conflictos de convivencia vecinal, se realizaron 42 visitas en sitio y 11 procesos de visita de supervisión para verificar la situación de salud de adultos mayores respecto de quejas presentadas por aparentes violaciones a sus derechos humanos. Otras 7 visitas se realizaron también a albergues de menores, a hospitales, 4 visitas. Finalmente, como parte de las facultades de colaboración procesal previstas en los artículos 523 y 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se asistió a 61 audiencias en materia de tutela y preservación del interés superior del menor. Por lo que toca a las actividades de fomento y difusión de la cultura de los derechos fundamentales, se han realizado cursos, talleres y visitas a 195 instituciones educativas, 52 espacios gubernamentales y 3 empresas tanto en la capital como en los municipios del interior. En los cursos, cursos impartidos, se atendieron a 51.615 personas, de las cuales 25.476 son hombres y 26.129 son mujeres. En total, las horas de capacitación realizadas en materia de derechos fundamentales suman la cantidad de 1.066 sesiones de 60 minutos cada uno. Los temas sobre los cuales se han impartido los cursos. Cursos y talleres de la Comisión están segmentados por clases de población, objeto del curso y rango de edad. Así, entre las más importantes destacan los relacionados con la discriminación, acoso escolar, derechos de los niños, niñas y adolescentes, violencia en el noviazgo, trata de personas, derecho a la educación, inteligencia emocional y visitas guiadas al edificio de la institución. Para el caso de las actividades relacionadas en los espacios de la administración pública, se ha dado capacitación para la atención de adultos mayores, identificación de la trata de personas, diversidad sexual y acoso laboral entre los más destacados.